¡Vengan los aplausos ya! ¡Vaigar! ¿Dónde está la alegría, eh? ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Qué suena, qué suena, qué suena? ¡Moreno Music! Empezamos en el jardín Acelerando a los 15 años de Bisma Felicidades, el día de hoy ¡Gumbia! ¡Buenas tardes, Perú! ¡Gumbia! ¡Buenas tardes, Perú! ¡Que al final Hielo de los 15 años de Bisma ¡Gumbia! ¡Y llorando por el grado! ¡Si la calle se fue, ayer de que sí que iba! ¡Eso es! ¿Qué dice? ¡Añito del mundo! ¡Toma el otro анalito! ¡Pasando la fiesta! ¡Vamos a saludar a la familia! ¡Y salimos! ¡Añito del mundo! Yo me quito porque me la quito la pena bailando con a la madrina Y que siga la fiesta carajo que aquí lo que suena 30 mujeres Bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenidos, ¿cómo estamos? Arriba, arriba, otra cari y andarán conmigo en el carnaval, eso Bailando fiesta y con la cumpleañera comiendo Sabrosura, ahí dice Y arriba de esas palmas ¿Dónde están las palmas? Arriba, a ver Vamos a pasar los familiares adelante, a ver Los familiares adelante Yo le ofrecí mi cariño, yo ya me traigo no mangas y me engañó como un niño con solo promesas y no volvió más Y me engañó como un niño con solo promesas y no volvió más Venga Uy, 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 upa, upa, upa Arequipa y tú, ¿cómo estás? Tampoco está Tampoco está José fue chingote Tampoco está Allá en Pucalpa Tampoco está Y aquí con la cumpleañera Tampoco está Todo el mundo Arriba, deseen Que están las palmas Seguimos pasando a él ¿Dónde está la familia que quiere muchísima vibra? Venga, los aplausos, los aplausos Que se escuche ¡Rico! Y esa vueltita, viva Vuelta, vueltita, vueltita Así, así, así Moviendo cintura Cintura Caderita Cintura, cintura Ahí Dale, dale, dale Y si no hay cintura, chicas La cabecita Bueno, bueno, bueno Acelerar esa llave Lave de pieza Escucha La bollana de Pitalito La bollana de Timanay La bollana de Pitalito La bollana de Timanay Para ti es de San Juanito Es mi vertical loinza Para ti es de San Juanito Es San Pedro Vasalosa Vaya, y esaguisa Baila conmigo en a diño En el carnaval Vaya, y esaguisa Baila conmigo en a diño En el carnaval Vaya, y esaguisa Vaya, y esaguisa Guiza, 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 guiza. Guiza, 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 baila conmigo en�rillo. En el carno hay... Guiza, guesa, guiza, guiza. Baila conmigo en ariyillo, para Navidad. Grabber, dimelo a todos. Nos ponemos de bien todos ahí. Nos ponemos de bien todos todos. todos haciendo la misa de baile, una rueda, hacemos una ruedita, una ruedita, una rueda, una rueda, girando esa rueda, por favor, hacemos la rueda, caballeros, y te surra por la bella de San Luis, y ahora, con las manos arriba, las palmas que suenen, arriba, arriba, arriba esa mano, donde está la familia de nuestra amiga Bima, que le dan de la mano, chicas, una bulla, y todos a pasarla súper bonita, porque recién estamos empezando con todas las ganas, y ahora sí, no se ha escuchado bailantes, ahora vamos a hacerlas con ganas, vamos a hacer tres surras por la cumpleañera, iji, 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 vengan los aplausos y a bailar, a la valentina, a la valentina le coge el día, a la valentina, a la valentina le coge el día, por enamorada,ºé, con enamorada, kané con el día, por enamorada, kané con el día, eso es, y las palmas, las palmas, que suene, que suene, que suene, que suene, arriba, arriba. Allá va la vaca, allá va la vaca Le mete el cacho Allá va la vaca, allá va la vaca Le mete el cacho Parale, torito Y esa vaca es mensa Parale, torito Y esa vaca es mensa Para la familia Moreno Seguimos No se canse, no se canse Arriba esa alegría, arriba Como dice Allá va el toro, allá va el toro No le mete el cacho Allá va el toro, allá va el toro No le mete el cacho Parale, banquita Y ese toro es mocho Parale, banquita Y ese toro es mocho Así Y los aplausos Giramos esas ruedas, giramos, giramos Con alegría y amor Para nuestra amiga Irma Moviéndolo Chávez 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 cuando la vencía Que cogiera a prisionera Será preciso que sepas Que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Perdida entre la maleza A orillas de un arruñuelo Llega el fondo de una arboleda No te dejes a vencía Agobiar por la tristeza No te dejes a vencía Agobiar por la tristeza Coserte sobre mi pecho O sobre tus alabuelas Yo cuidaré en el que nunca Le falta lo que apetezca Buscarte la mamá es pura Y la servilla más fresca Y que viva la piensa Que viva Y todos levanten las manos arriba Arriba, arriba, arriba Esa manito ¿Dónde está la familia Echevarría? Que levanten las manos a ver Familia Echevarría Una bulla ¿Cómo dicen? Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Ahí Te burlaste de mis besos De mis caricias Y mis amores Que tú se me abandonaste Y me descase con mis olores Te burlaste de mis besos De mis caricias Y mis amores Que tú se me abandonaste Y me descase con mis olores Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar Mónica me dice tus besos Ya el juego De tu mirar Eso Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar Mónica me dice tus besos Ya el juego Conmigo Y si tú me gustas, y si tú me quieres, y si tú me adoras, y si te estás sola, y si tú me gustas, y si tú me quieres, y si tú me adoras, y si te estás sola, venga, todo el mundo conmigo, ¿qué dicen? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Moreno Music! Y que viva el santo señores ¡Que viva! ¡Que seguimos! ¡Que seguimos! ¡Y que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡Arriba! 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 Porque así, 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 así se goza ¡Esto! ¡Uy, uy, uy! Nadie se olvide que yo, nadie se olvide que yo Pueda de encontrar mi frente Pues yo soy, puedo quitarle ya cualquiera que la tenga Pues yo soy, puedo quitarle ya cualquiera que la tenga Eso, venga Así Uy, uy, uy ¿Cómo dice que se va? Acerca la alegría, Cleber ¿Tú bien? Como Orono Music Para que quema los voces Amoneta, o sea, así, así, así ¡Ey, ey! Y los aplausos, ¿dónde están los aplausos a él? Tú eres de dar mil dolencias, tú eres de dar mil dolencias Porque nunca me has querido Y enséñame a ser feliz porque feliz yo he nacido Y enséñame a ser feliz porque feliz yo he nacido ¡Gonito! La tierra se desmorona y el calicando falsea La tierra se desmorona y el calicando falsea Vaya amor que dure mucho por más constante que sea Vaya amor que dure mucho por más constante que sea Invita a la familia, Cleber Invita a la familia Con las manos arriba, salude, 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 salude A las cámaras arriba Y te surras y quita Y quita Y quita Y una bulla Así se goza Así Te estamos esperando Ivancino, te estamos esperando Nuestra guinceañera Así 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 Que no se goza Que no se goza Y ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño ¡Todo! Qué bonito Con el agua Debajo de los almendros Así correría, mi amor Si no hubiera malas lenguas Qué bonito Con el agua Debajo de los almendros Así correría, mi amor Si no hubiera malas lenguas Así Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Cómo van las palomas Allá, allá Y a sus bichones Cómo van las palomas Allá, allá Y a sus bichones Qué bonito Con el agua Debajo de los almendros Así correría, mi amor Si no hubiera malas lenguas Qué bonito Con el agua Debajo de los almendros Así correría, mi amor Si no hubiera malas lenguas Eso es, venga Y todos Conmigo, conmigo Vamos a ver Los aplausos por ustedes, Kreber Voy a tomar asiento ya Porque eso Se acabó Se acabó Muy tarde Llegó señora Por favor Para la próxima canción Saluditos Ahí a toda la familia A todos los amigos También aquí presentes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video